¡Ya, papá! ¡Deja de estar coqueteando! ¡No quiero! ¿Pero de qué estás hablando, Yui? Tu corazón latía muy rápido cuando esas señoritas se recargaron en ti. Bueno, pues soy yo hombre. ¿No viste cómo se arrojaron hacia mí? ¡Papá! Oye, ¿y conmigo qué le pasa? ¿Cómo reacciona? Cuando está contigo no le pasa nada, Lifa. ¿No le pasa nada? ¿En serio?